El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez es uno de los hospitales en su especialidad con representatividad nacional, fundado en 1967 para atender a población abierta con padecimientos psiquiátricos agudos. A través de su historia ha brindado excelente atención a los usuarios y formado a excelentes profesionistas en el área de la psiquiatría. Los servicios que brinda son, servicio de urgencias las 24 horas del día, para atender a población en riesgo. Servicio de hospitalización continua a población que pone en riesgo su integridad y o de terceros, con un promedio de 30 días de internamiento, hasta controlar los síntomas más agudos de los pacientes hospitalizados. Servicio de psicogeriatría para población psiquiátrica mayor de 60 años. Servicios a través de sus clínicas como la clínica de intervención familiar, la clínica de adherencia terapéutica, la clínica de patología dual, la clínica de intervención en el primer brote psicótico. Cuenta con una unidad de cuidados especiales, servicio de rehabilitación integral, servicio de consulta externa y servicio de hospital parcial. El servicio de hospital parcial desarraña un programa de rehabilitación psicosocial con una asistencia ideal de los pacientes entre un año y año y medio. Con objetivos como el desarrollar educación en los pacientes, con la participación comprometida de los familiares para lograr la autosuficiencia y la inserción social del paciente. Al igual que otras instituciones gubernamentales de las administraciones pasadas, el Hospital Fray Bernardino Álvarez está inmerso en graves procesos de corrupción, formando parte de la situación actual del sistema de salud con el binomio de corrupción y tráfico de influencias. Desde 2011, en el caso específico del hospital parcial, algunos profesionales se han apoderado de los recursos del nosocomio en detrimento de la atención de los pacientes, específicamente la psicóloga Miriam de la Yera Villena, jefa de rehabilitación integral y presidenta del voluntariado. Las autoridades del hospital le han permitido que modifique el programa para disponer del tiempo de los pacientes y que manufacturen manualidades, manualidades que vende sin que el ingreso de esta venta se vea reflejado en beneficio de los pacientes o de la institución. Es decir, además de la evidente concentración del poder al asumir diversos cargos de decisión, está explotando laboralmente a la población atendida. Me han hecho sentir mal porque cuando yo bajo a realizar los trabajos y quiero llevarme mis trabajos, no me lo permiten. Y no sé dónde queda todo ese trabajo que se realiza, todos esos trabajos que nos exigen, en donde nos exigen perfección y si no la tenemos, votan a los compañeros por no hacer el trabajo perfecto. Ya no es prioridad la rehabilitación del paciente, sino el maquinar, maquilar lo que les encargan, quién no sea. ¿Qué hacen con esos trabajos? ¿Por qué el hacerlos como en serie y finalmente dónde quedan? Si ellos los guardan, estos trabajos se deterioran con el paso del tiempo. Pero yo me pregunto entonces, ¿cuál es la finalidad de estos trabajos? ¿Qué hacen con ellos? ¿No? ¿Ha habido ocasiones en que los ponen a la venta? Esta área de inducción laboral o de lo que le llaman rehabilitación integral, que es el área de trayeres, la maneja la licenciada, la psicóloga Miriam de la Yera Villena. Y es curioso que ella también sea la jefa del voluntariado de Tray Bernardino. Y es muy curioso que ya sea quien tiene a su cargo administrativa y diría yo que la propiedad de la tiendita amarilla. Y es obligado que cuando uno está en hospitalización continua, uno como familiar les deposita en esa tienda dinero para que lo gasten en ella. Y no hay unos productos que uno diga, pues es una buena alimentación, no son productos sanos. No, venden alimentos chatarrados. Les han quitado a nuestros pacientes el servicio de comedor a partir de enero. Otro de los derechos trastocado es que la administración del hospital decidió unilateralmente no proporcionar los alimentos en el servicio de hospital parcial desde el 14 de enero de este año. Derecho plasmado en la norma oficial mexicana NOM-025 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médica-psiquiátrica. En el apartado 9.6 que dice a la letra, recibir alimentación balanceada, en buen estado y preparada en condiciones higiénicas, en cantidad y calidad suficientes que garanticen una adecuada nutrición, así como servida en utensilios limpios, completos y decorosos. La explicación ambivalente que dan las autoridades ante esta ausencia del derecho a los alimentos es que es resultado de la reducción del presupuesto del 2019, es decir, están intentando responsabilizar a la administración actual del licenciado Andrés Manuel López Obrador de los problemas que se reportan. Esta agresión a los derechos de los pacientes está relacionada con el fraude de 18 millones de pesos, que fue ampliamente publicado en la prensa nacional. Otro servicio cancelado por la administración de la institución es el rescate de pacientes a través de las visitas domiciliarias, las cuales se cancelaron desde el año 2017 sin que las autoridades brinden explicación alguna. Por lo antes expuesto, es urgente la intervención e investigación de las autoridades competentes para recuperar los servicios con calidad y calidez, que permitan cumplir los objetivos del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es necesario que los pacientes y familiares que hayan sufrido transgresiones a sus derechos a la salud compartan y se informen, para recuperar una atención médica psiquiátrica digna.